¿Qué tal? ¿Cómo les va? Nuevamente con Monseñor Jorge Casareto tratando de ver en qué creemos los que creemos en qué creen los que creen en este espacio que nos congrega y con el cual compartimos con mucho gusto con ustedes hoy nuevamente con estas propuestas del Papa Francisco después de lo que fue el sínodo de la familia y esta exhortación apostólica, amor y leticia que se terminó amalgamando a partir de la experiencia la vida y la riqueza de las familias de todo el mundo y hoy tomando algunos puntos particulares del capítulo 4 que tienen que ver con el amor, ¿no? con el amor en el matrimonio habrán escuchado y habrán leído y habrán ido a cuanto casamiento uno se acerca 1 Corintios 13 1 Corintios 13 1 Corintios 13 y bueno, y por ahí arrancamos, ¿no? 1 Corintios se llama el himno al amor en la idea de Pablo hablar largamente de lo que significa el amor cristianamente hablando, ¿no? y termina diciendo esto muy importante ahora tenemos fe, esperanza y amor en la vida eterna ya fe no tendremos porque ya veremos esperanza no porque ya hemos llegado lo único que hará es el amor por eso dice el amor es lo primero es lo último y va a ser lo eterno en nuestra vida y eso es lo que tenemos que defender ya acá en la tierra y eso es lo que tenemos que defender y me parece que vale siempre la pena destacar esto de que el amor tiene que ver con la gracia de Dios con un regalo de Dios hacia nosotros somos los únicos seres conscientes de que amamos pero también tiene que ver con la construcción cotidiana, ¿no? incluso los que tenemos la experiencia de vivir el matrimonio sabemos que la persona de la que nos enamoramos fue una hace 20, 30, 15 o 50 años y siendo la misma va creciendo, va cambiando va teniendo otros intereses, va teniendo otros gustos éxitos, fracasos, dolores entonces esa evolución de la persona tiene que ser acompañada con una opción de amor una opción cotidiana de decir yo vuelvo a amarte tal como sos y creo que ese es uno de los desafíos de este tiempo donde todo lo que se usa un tiempo después se descarta porque ya salió el nuevo modelo en el caso del amor sale el nuevo modelo pero hay que volver a amarlo al mismo modelo a mí me parecían palabras me gustó tomar algunas de ellas la primera con la que arranca es el tema de la paciencia un amor que es paciente ¿qué es lo que considera un amor paciente? bueno, justamente la paciencia normalmente se confunde con resignación la gente dice hay que tener paciencia hay que aguantar y no tiene nada que ver con eso algún filósofo importante creo que era Piper, un alemán que describía mucho la paciencia lo toma Santo Tomás y dice la paciencia es la fortaleza frente a la dificultad es decir, no es me resigno a aceptar sino al contrario me hago fuerte frente a la dificultad el ser paciente es aquel que está paciencia tiene que ver con padecer ¿no es cierto? está padeciendo algo pero no baja los brazos y en realidad todas las situaciones humanas se padecen todas las situaciones incluso las más alegres también porque no hay ninguna situación humana perfecta siempre van a defectos en cualquier situación humana lo que vos tenés vamos a decir así lo que es la vida matrimonial para nosotros es la convivencia con otros sacerdotes el convivir todos los días con una comunidad siempre hay grandes momentos de euforia por decir así y momentos también de dolor de prueba entonces cuando el Papa hace alusión a esto que dice San Pablo de la paciencia está diciendo sean fuertes en todas las circunstancias de la vida o sea no se achiquen y esto me parece que es un mensaje importantísimo a los jóvenes porque sobre todo las parejas jóvenes uno tiene la sensación hoy en día que la cultura no las prepara las prepara para el éxito por decir así yo siempre me acuerdo un jugador de fútbol famoso que tuvo que terminar su periodo porque ya tenía años me decía a mí me prepararon para triunfar pero cuando tuve que no jugar más el fútbol ahí es donde me la vibraba humanamente hablando ¿no es cierto? y bueno y esa es sensación que hay que transitar es decir todos en la vida según pasan los años van declinando nuestras fuerzas y tenemos que ir aceptando esa declinación de nuestras fuerzas tenemos que ser pacientes primero con nosotros mismos en el amor paciente con esa persona a la que se ama ¿no es cierto? sí y haciendo destacando mucho esto de que el otro es el otro ¿no? como en parte aunque parezca una obviedad la otredad el que el otro sea distinto a mí que es su tesoro es su riqueza también me lleva a tener que soportar cosas soportar entender aceptar no entender desconocer cosas del otro que hace que tenga que estar fuerte ¿no? porque justamente el respeto y la valoración de que el otro es otro y que eso es lo que hace valioso nuestro amor que hay algo para descubrir en él y él tiene algo para descubrir en mí eso es algo que requiere un esfuerzo no es me caso o como hoy es más común empiezo viviendo en pareja para después ver no, no entender que el otro es otro o sea entender esto y esto va a implicar un trabajo y para eso se falta fortaleza claro paciencia se diría que sos y te acepto ¿no? sos y te acepto quién sos cómo sos y encuentro en esa diferencia nuestra riqueza después plantea San Pablo y lo retoma el Papa el tema del servicio ¿no? un amor que es servicial un amor que no es pasivo ¿no? que se dispone a atender la mesa podríamos decir frente a la presencia y yo diría cristianamente hablando del servicio implica que el otro es más importante que yo eso es difícil esto es dificilísimo pero aquella otra persona con la que un alguien se compromete y se compromete para toda la vida teóricamente cuando una persona se casa no se casa por un tiempo se casa para siempre incluso la gente que cree que se casa por un tiempo se está casando para siempre eso significa que si el otro es más importante que yo lo que le interesa al otro me tiene que interesar a mí más que lo que a mí mismo me interesa y esa parte es tenemos un término cristianamente hablando que es la compasión que alguna otra vez en este programa lo hemos traído que es como una primera definición del servicio compadecerse es padecer con el otro es decir meterme en el otro y padecer lo que él padece que es la palabra padecer acá se aplica no solamente al sufrimiento sino que si el otro está alegre yo estoy alegre en el otro si el otro está en momentos de tristeza estoy consolando al otro es decir me voy adaptando a la situación del otro eso es el diríamos es la dimensión del servicio ¿no es cierto? si y que la dimensión del servicio también adquiere una característica de celebración porque en definitiva siempre que uno sirve hay fiesta hay encuentro entonces el servicio no es que se escucha mucho también hoy en día y la realidad es que hay una mezcla entre moda salida de un tiempo oscuro y entrada en otro nuevo desconocido que capaz que es muy luminoso oscuro no hago no hago lo que compartimos de tarea en casa porque soy tu siervo o sos mi sierva sino que servirnos recíprocamente hace que celebremos juntos a donde hay servicio hay fiesta por algo hay servicio porque hay fiesta entonces un poco esto a las parejas más jóvenes y a muchas parejas de la edad más madura como la nuestra a nosotros nos cuesta menos entenderlo porque venimos de otra matriz a donde casi que había demasiado servicio entonces se vivió un tiempo de opresión en las familias de los matrimonios venían de que la mujer tenía este rol y no podía salir de este rol de que el hombre también estaba encasillado en un rol y no podía salir hoy eso se mira muy mal al punto que en una de esas se pierde la dimensión de que el servicio es el modo en que nos entregamos recíprocamente y que si no nos entregamos el amor no cuaja yo creo que San Pablo cuando evidentemente no estuvo en ese momento pero seguro que escuchó hablar de ese momento cuando escribió esta carta pensaban cuando Jesús le lavó los pies a los discípulos dijo en la última cena que era una cena festiva si estamos celebrando algo Jesús después tomó esa toalla tomó el agua la jofaina y empezó a lavar los pies y dijo bueno ustedes a mí me llaman señor ¿no es cierto? el señorío que yo ejerzo es este yo soy señor y maestro ¿de qué tipo de señoría y de maestro de maestranza de esta de servir San Pablo no estuvo ahí porque no estaba con los apóstoles pero seguramente oyó hablar de esto yo creo que cuando él se inspiró en esta carta estaba pensando viéndolo a Jesús que lavaba los pies para decir así tiene que ser la vida de todos ustedes ¿no? y yo creo en el matrimonio esto es muy importante estar al servicio del otro en esta actitud servicial de llegar tener que lavar los pies ¿no es cierto? sí, sí y fíjese que hay un ejemplo claro que uno lo ha vivido prácticamente todos nosotros ya sea en la figura de la madre o de quien haya cumplido el rol indiscutiblemente la mamá es la persona más importante de la casa seguro los papás podemos hacernos los piolas pero el centro es la madre y justamente ese poder que ejerce la madre porque es la más importante es servicio puro así es porque la madre puede ser la más importante la que todos llevamos como más fresca en el corazón más en la boca y sin embargo es la que más se preocupa por velar por los demás entonces en este modelo de amor materno y paterno que conjuga a Jesús como expresión del amor de Dios justamente ese amor servicio es el amor que hace que seas más importante sin buscar serlo venimos venimos recorriendo una paciencia que me hace ver quien sos y saber que sos otro una aceptación de esa otredad una celebración que está en el servicio y llegamos a la envidia el amor no es envidioso ¿cómo juega la envidia en las relaciones de amor? vamos a hacer una pequeña introducción y después vamos a pasar al próximo bloque un detalle la envidia tendría que ir como contra cara de la valoración ¿te valoro o te envidio? ¿te valoro o gozo con tus triunfos? ¿o me preocupan tus triunfos? lo dejamos por acá y en el próximo luego que lo seguimos con tus triunfos? ¡Gracias! 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 Bueno y continuamos recorriendo esta propuesta del Papa Francisco de Amor y Leticia de este capítulo cuarto donde nos refresca nos trae como siempre la novedad de la carta de Pablo y nos habíamos quedado en la envidia ¿no? un sentimiento bastante claro porque veníamos con la dimensión positiva veníamos con el servicio con la paciencia cuando el Papa habla de la envidia justamente donde está diciendo es un defecto muy frecuente que tiene que ver mucho más con el tratar de suplir al otro de de alguna manera de oprimir al otro porque cuando uno envidia no está gozando con el bien del otro sino que está molestándose porque el otro tiene tales y cuales virtudes ¿no es cierto? entonces justamente la envidia es lo que me hace a mí de alguna manera me rebaja a mí mismo cuando yo soy envidioso no estoy teniendo una sensación de la propia valoración de los dones que Dios me ha dado y que yo puedo poner al servicio sino que estoy como lamentándome de lo que soy y deseando ser como el otro y eso no puede ser porque la complementariedad requiere una sana autoestima es decir saber que yo tengo ciertos honores no por lo que yo soy sino porque Dios me los ha concedido porque he recibido mucho en la vida de Dios y de mucha otra gente y todo eso que yo he recibido me da una autoestima necesaria en la vida es necesaria una cierta autoestima y entonces eso me permite decir todo esto lo pongo al servicio del otro y valoro lo que el otro tiene pero no estoy deseando ser como el otro ¿no es cierto? Está bueno y me parece aunque parezca poco propio me parece importante hacer un ejemplo de esto ¿no? porque una vez el matrimonio lo toma y no entiende la profundidad de ciertas cosas perdón si nosotros fuéramos socios en una empresa usted y yo nuestro objetivo común es la empresa independientemente de las cosas que usted hace que se dedica a las relaciones públicas yo me dedico a la producción tenemos claro cuál es nuestro objetivo común que no hace ni que lo suyo sea más importante ni que lo mío sea más importante por lo tanto es difícil que nos envidiemos a no ser que estemos desenfocando del sentido profundo del ser socios usted cuanto más venda y cuanto mejor se relacione mejor nos va a ir y yo voy a producir más y vamos a seguir juntos a veces no entendemos el matrimonio como este eje común ¿no? entonces cuando se pierde el centro del sentido del matrimonio que somos dos dos cabezas de familia pero dos y que tenemos un objetivo común y nos centramos en nosotros mismos me centro en mí todo lo que usted hace me cae mal tal cual entonces si a usted le va bien ¿por qué le va mejor? hoy trabaja todo el mundo marido y mujer si la mujer gana más si el marido gana más si tiene entonces un poco el tema de la envidia es decir salgo de esta rueda en la cual pienso nada más que en mí porque pensar en mí me llega a ser envidioso y lo que pasa que es de alguna manera es muy frecuente que hoy la gente se ponga como centro y quiera que hacer que todo gire en torno a uno y es justamente al revés es decir si ponemos en el centro del amor vamos a ver cómo estamos contribuyendo cada uno desde la circunferencia por decir así hacia el amor que está en el centro ¿no es cierto? tal cual no perder de vista para luchar contra esta envidia no perder de vista que es una tarea de a dos porque tenemos un objetivo común que es nuestro matrimonio entonces donde me corro donde dejo de amar porque en definitiva dejo de amar este vínculo y esto que nos une empiezo a mirarlo desde mi lugar ahora yo un tema que me planteo el Papa acá retoma San Pablo y está dando una serie de dimensiones ideales de la vida matrimonial los jóvenes están en esto esta es una preocupación muy fuerte que tengo porque yo no tengo la sensación de que los jóvenes estén preparando hoy en día muchos ya no digo no creen en el matrimonio no piensan en el matrimonio por ahí se juntan viven juntos pero no quieren comprometerse y ahí digo esa palabra compromiso para mí está en la clave y en la base porque alguna otra vez hemos dicho la libertad tiene dos dimensiones una es bueno yo me defiendo todo aquello que me hace mal pero el segundo paso que es el paso importante de la libertad uso la libertad para comprometerme y esto de comprometerse y comprometerse para toda la vida hoy cuesta mucho es como que se ha perdido esa noción seria de la libertad y entonces y entonces hay como una especie de muchas veces un uso de otra persona para sentirme bien yo para poder tirar un tiempo bien vamos a ver cómo nos va vamos a ver pero no está esa dimensión de decir quiero y quiero para siempre y acá hay una clave de la felicidad muy grande si yo creo que nosotros nos confundimos muchos de nosotros en no explicarlo bien esto más allá de la iglesia porque la iglesia lo explica desde donde la iglesia la iglesia institución lo explica desde donde lo puede explicar desde la doctrina desde los documentos pero nosotros los matrimonios quizás no lo hemos explicado bien porque ser padre y ser esposo es vivir en una tormenta a veces con mejor viento para navegar otras veces con peor viento y otras veces con tempestades entonces quizás nos dedicamos poco a explicar esta riqueza del matrimonio y el tiempo fue cambiando y hoy aparecieron como dos categorías una categoría más de matrimonio cuando yo me casé no se podía pensar en no casarse y el casamiento era por la iglesia y por civil pero el casamiento era por la iglesia pero después se fortaleció la dimensión del casamiento por civil entonces ahora se casan por civil o y por iglesia y apareció una tercera dimensión del casamiento llamémosle así de la formación de una pareja que es el casamiento por inmobiliaria le digo yo claro porque a veces las parejas les va bien y comparten gastos y hacen esfuerzos comunes y prueban y la realidad y la realidad es que en ese contexto que es una opción personal que cada uno la vivirá como puede en ese contexto falta una propuesta común falta un plan falta un sentido falta esto que charlábamos antes de si vamos a poner una sociedad es porque nos interesa ser socios tal cual hay un ánimos que dice esto que nosotros ponemos en común lo vamos a poner tanto en común que va a ser nuestro ya no va a ser ni tuyo ni mío va a ser nuestro y esto es lo que una de esas hoy está fallando y reconozco que por lo pronto en mi generación nos ha costado mucho explicarlo nosotros vivimos muchos quiebres vivimos el quiebre de una familia tradicional entre comillas que conocíamos que como surgió mucho en lo que fue el encuentro del sínodo una familia tradicional que fue mutando las relaciones cambian las situaciones cambian y nos ha costado explicar por qué vivimos como vivimos o por qué intentamos vivir de tal modo tarea pendiente tarea pendiente ¿cómo sigue San Pablo? San Pablo sigue hablando de un amor que es engreído que no se agranda un amor que no es engreído que no se agranda que no se que no se la cree 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 ahí eso tiene que ver con una virtud cristiana que es la humildad es decir humildemente la humildad tiene también mucho que ver con lo que decíamos antes que es la dimensión del servicio pero humilde es eso es no creérsela es tener la conciencia clara de que todo lo hemos recibido en realidad bueno uno cuando ya está en los últimos años de la vida uno ya sabe que este va uno piensa realmente cuánto ha recibido desde la infancia ¿no es cierto? todo lo que ha habido atrás nuestro toda la gente que se ha preocupado por la formación de uno que ha hecho tanto bien sin contar lo que directamente uno recibe de Dios ¿no es cierto? la gracia que constantemente recibe de Dios y la humildad yo diría es sentir ese peso ¿no? sobre uno un peso agradable pero peso al fin de modo tal que yo me achico porque tengo un peso muy grande que es el bien de todos los que han hecho algo por mí ¿no? y sobre todo lo que Dios sigue haciendo por mí y eso me hace humilde hace que no me la crea y en el matrimonio esto es una dimensión fundamental que lleva a lo anterior es decir bueno yo humildemente estoy a tu servicio como no me la creo estoy recibiendo constantemente de vos y vos también tenés que estar recibiendo constantemente de mí ¿no? esta es la la dimensión que me parece que hace la relación que hace el Papa retomando esta dimensión de San Pablo en la dinámica de aceptar quien soy ¿no? en esto de la humildad yo soy lo que soy hay un dicho antiguo que dice que a los argentinos hay que comprarnos por los que valemos y vendernos por lo que creemos que valemos que eso sería el mejor negocio y uno a veces también en el matrimonio y en la relación de familia se cree que verdaderamente es más de lo que es a veces por una situación de relación de poder llamémosle así pasaba mucho en el tema como hablábamos antes de las familias a donde era el hombre solamente el que trabajaba que el traer la plata a casa significaba bueno che yo traigo la plata a casa y te digo que comemos el domingo o sea había una relación asimétrica pero justamente todas esas cosas que hacen que parezcamos unos superiores a otros son las cosas que tienen que ver con el agrandarse y con la falta de humildad podemos tener roles diferentes podemos tener hasta roles más preponderantes como cuenta San Pablo con lo del cuerpo pero todos vivimos la misma realidad y somos iguales y cuanto más diferencia hay en el rol más me tengo que comprometer con vos entonces cuanto más me creo grande más te voy a poner el servicio y esa es la propuesta de un amor que no sea grande esto tiene mucho que ver también con la patanera y la maternidad porque claro al retomar un poquito esta carta de Pablo la hemos no digo reducido pero si la hemos centrado mucho en la pareja pero la familia está constituida también por los hijos y esta conducción este ejercicio de la autoridad que es necesario en los padres en la medida que humildemente se desarrolle es mucho más mucho mejor recibida por los hijos hoy se habla de una carencia grande de conducción y como los padres se sienten a veces conducidos por los hijos es decir el hijo va por un camino y el padre lo va siguiendo cuando es al revés los padres tienen que ir marcando el camino de los hijos esto me parece que es importante yo creo que en los estilos si también se utiliza la dimensión humilde para conducir eso la receptividad de los hijos va a ser mucho mayor ¿no es cierto? bueno hemos estado revisando un poquito estos temas de Pablo el Papa ha querido ser muy padre al indicarnos este texto de Pablo como una guía muy fuerte para la vida matrimonial para la vida familiar simplemente si pudieran si las familias pudieran poner en práctica esto creo que toda la sociedad mejoraría bueno muchas gracias y una bendición para todas las familias que están escuchando el programa muchas gracias Gracias por ver el video.